Muy buenas noches, ¿cómo están amigos y amigas? Gracias por acompañarnos, por estar aquí pendientes de lo que tenemos hoy para ustedes, que van a ser cosas lindis. Sí, qué bonito también que ya le damos la entrada al fin de semana y lo hacemos con un programa muy lindo y aquí le tenemos un poquitito de lo mucho que podrán disfrutar. Hoy en Informe 11, al profe Giovanni Calderón no le fue tan bien en su clase. Nos enseña a montar a pelo. Conozca al dueño del tiempo. Dice ser el ganadero más alegre que existe. Nos aventuramos con Heiner Salazar a explorar las bellezas de Cinchona. El galán contrató a un famoso cantante. ¡Al sol! ¡Al sol de Tucurrique! ¡Estoy más hoy en Informe 11! Y ahí les mostramos entonces un poco de lo mucho que veremos esta noche, de lo que tenemos preparado para todos ustedes y si a ustedes les gusta el tema de los caballos, no sé, todo el tema de la monta y todo, es que hay un mundo detrás de todo esto, pues esta historia podría interesarles muchísimo. Eso sí, les decimos, tienen que tener, miren, buena pierna, que hoy yo ando enseñando pierna. ¡Ay, nada! ¡Ah, por lo que guapura! Bueno, pero a propósito, ¿verdad? Éxito, no van a nada si no me había fijado. Es que es verdad, es que una tiene sus encargas. Pero es que los compañeros están muy respetuosos. Bueno, ahorita, ahorita, ahorita le hacen el enfoque piernístico, piernístico. Y si no, saque usted su buena pierna, porque de verdad que para esta nota la va a necesitar. Y también mucho equilibrio, eso dicen. Hijo de mi alma. Ahora sí, vamos a ver. A veces, la suerte sonríe sin esperarlo, porque el clima, el paisaje y la fauna se asocian para formar un panorama que nos vemos obligados a disfrutar, como en este caso. Christian Milander pensó que era un buen día para darse una vueltecita a caballo, pero de manera diferente, así, sin montura, para hacer contacto total con la naturaleza. Andar a caballo no es tarea fácil para muchas personas, mucho menos si se trata de andar sin montura. Pero a veces la gente lo hace. ¿Por qué sin montura, Pi? Para recordar viejos tiempos y tener más contacto con el animal. Puede bajarse para que hablemos un poquito de eso. ¿Qué es que usted se dedica a esto? Sí, yo amanzo caballos, soy llamador. En el mundo de los caballos, a Christian se le conoce como Pili. Es un hombre de mucho recorrido en estas lides y desde que fue niño se identificó con todo lo que tuviera que ver con la monta. Ahora es domador y todos sus secretos sobre el oficio los pone al servicio de otros caballistas. Allí se le ve en las cuadras haciendo su trabajo todos los días. Hoy se tomó su tiempo para compartir con nosotros los secretos de una modalidad que ya casi no se practica, pero que en otros tiempos fue algo frecuente, la monta a pelo. ¿Cualquier caballo se puede montar a pelo? Hay caballo que no, que no aguanta. Tiene que tener ciertas características. Ya tiene que ser un caballo muy manso para poderse montar a pelo. ¿Y no es recomendable que lo haga una persona que no tiene experiencia? No, porque al moverse el caballo puede perder el equilibrio y caerse. O sea, es preferible que si alguien lo hace que sea el que tiene experiencia. Ahora, vamos aquí al lomo del animal para preguntarle ciertas cosas. Yo entiendo que cuando usted se monta pelo lo ideal es agarrarse del pelo, del lacrín. Enséñale a la gente cuál es el lacrín. Está el lacrín, pero este no tiene. Entonces... ¿Un poco más complicado para que...? Ya es un poco, sí. Ahora, ¿es cómodo sentarse allí? ¿O ese hueso estorba? Claro, al rato de andar... ¿Todo que hay el lomo del caballo para ver ese hueso? Aquí, al rato de andar, ya lo quema uno todo el caballo. Ya quema, si anda mucho rato. Y al chubor del caballo, lo quema uno mucho. Pero yo me imagino que debe ser bonito porque es un contacto directo con el animal, al natural. Sí. Y si se viente uno, los movimientos de tendones y todo. De caballo. ¿Usted cree que el caballo se sienta más cómodo que lo monten sin montura? Claro que sí. Montar un caballo de la forma común requiere cierta destreza, porque no se debe olvidar que se viaja en el lomo de un animal de muchísima fuerza y que por más que se domestique, sigue siendo un animal. Por eso es conveniente saber el carácter del caballo y tener noción de cómo se debe guiar para disfrutar la monta. Pero en este caso, hablamos de la monta pelo, que significa un poco más de dificultad. Ahora, dígame una cosa, como montador, siempre hay que ir uno bien sentado, ¿verdad?, que se ve elegante, porque si no, se ve feo. Si no, se ve como un saco de papas, legítimamente. Pero es complicado sin montura, ponerse uno elegante. Ey, para eso tienen las piernas, para agarrarse. O sea, hay que tener un poquito de fuerza. Hay que tener un poquito, no mucho tampoco, porque si no, ahoga el caballo. Por ejemplo, alguien como yo, con estas canillas, no puede. Claro que sí, todo el mundo puede montarse a pelo. La monta a pelo no es definitivamente para cualquiera. Es preferible que lo hagan los expertos, mientras los demás observamos desde abajo. Ya recibimos un curso completo de cómo montar con y sin montura, o sea, a pelo. Pero yo voy a terminar este reportaje con un regaño para todos los montadores. Por favor, no cambien el sombrero por la gorra. Sigan la tradición. ¿Qué está pasando con ustedes? ¿Está bien? Eso, de montar así a pelo, mejor se lo dejamos a los diestros en la materia, porque uno no mato, y haciéndolo así, se imagina, Lucy, que el dolor además, porque yo una vez monté, es más, hasta cabalgué. No, galopé, galopé, cabalgué y galopé. Ay, Dios mío. Enrique, cosa linda. Al día siguiente, ¿sabe cómo andaba yo? ¿Y cómo? Mejor no le enseño. No aguantaba las piernas, por no decir los huesitos que quedan ahí cerca de las que tienen nalgas. Es terrible, duele muchísimo, pero es lindísimo. La experiencia es maravillosa, gracias a Pili, que nos adentró un poco en la materia, pero yo prefiero con silla y ojalá bien amarrada. No, hombre, ojalá le tienen que dar una o tres vueltas con una cuerda para que no se suelten. Bueno, eso es todo un tema. Yo me acuerdo hace muchos años, les voy a contar una anécdota, hace muchos años, literal, yo tenía como 12 años, y me acuerdo que a mí me gustaba ir al Parque de la Paz a montar a caballo, ¿verdad? Según yo. Y entonces una vez yo fui a la playa y yo dije, ah, yo monto a caballo, voy a alfilar aquí un caballo. Entonces mi mamá me hizo el favor y entonces yo aquí, ¿verdad? Pero resulta que el caballo no caminaba y no caminaba. Entonces me dice, señor, qué raro, y le puso una espuela y me dice, vea, usted tiene que hacerle así. Entonces yo le hice así al caballo, era, ojo, ojo a la pose, es que no se le dice así, ¿verdad? Y ese caballo agarró un fuercón que usted no se imagina. Yo me persigné como 15 veces, la gente que se estaba bronceando en la playa se levantaba y me tomaba fotos, pensaba que era parte del espectáculo y no, no era parte del espectáculo, yo estaba llorando. Qué miedo, Lucy, sí. Hasta que al fin ya llegó el señor con otro caballo y lo detuvo y me bajaron y entonces ya pude llorar tranquila. Pues gracias a Dios, estás contando la historia porque mucha gente no la cuenta. ¿Así a pelo? No, Dios guarde. Solo para expertos, un saludo a Pili, gracias por toda esta explicación y demostración de cómo se hace. Bueno, y otro que no le tiene miedo absolutamente a nada ni a nadie es el aventurero Heiner Salazar que en esta oportunidad, como les comentábamos hace algún rato, se fue para el sector de Sinchona. Sí, se fue a pasar frío, pero bien que valió la pena. Ustedes saben que es un lugar hermoso, encierra no solo muchísima historia, como bien sabemos, sino también unas sorpresas muy bonitas que él descubrió y que tiene aquí en esta aventura para mostrarnos. Crecí en el campo. Exploré lugares extraordinarios. Aprendí a respetar la naturaleza y a sobrevivir en ella. Fui a la ciudad a buscar oportunidades, pero es momento de regresar a mis orígenes. Soy El Aventurero. ¿Cómo están, aventureros? Estoy en la parte más alta de Sinchona. Hoy tenemos como objetivo llegar a un lugar de gran belleza, conocido como Yaguarundi, pero para llegar hasta ahí debemos bajar hasta el río La Paz. Es momento de iniciar. ¿Están listos, aventureros? ¡Iniciemos la aventura! El silencio predomina aquí en Sinchona. Solo algunos vienen de vez en cuando a limpiar y por aquí hay algunos que cuidan este lugar. Es impresionante saber de que aquí vivieron muchas familias y que disfrutaron de esta belleza. Hace 10 años un enorme terremoto sacudió esta zona y cambió así la vida de todos los pobladores que ahora sueñan con un nuevo resurgir y que este sitio sea un lugar visitado por muchos turistas. Así que espero encontrar a alguien que esté por aquí y que me guíe hasta la parte más baja para que ustedes puedan ser testigos de la belleza de Sinchona. ¿Cómo va amigo? ¿Todo bien? ¿Qué bien estás? ¿Puro día? Bien, gracias a Dios. ¿Quién dice que me lo encuentro por aquí? Yo gusto. ¿Cuál es su nombre? Francisco Rodríguez, para verle. ¿Usted vive aquí? Vivía, sí, antes del terremoto. ¿Cómo era la sensación de ese sismo? Sí, primero fue como hacia arriba. Ah, ¿él se levantó? Sí, levantó. Ando en busca de las bellezas de este lugar, pero quería aprovechar para venir a conocer este sitio. ¿Me puede mostrar un poco? Sí, claro que sí, eso es algo que yo creo que queda muy chocada que se puede rescatar. Pero chicos, ¿y aquí? ¿Quién vivía? Yo vivía un hermano mío. Armando. ¿Todos estaban bien, sí? Sí, ese día, bueno, también fue uno de los hijos de él. Yo no vivía acá, y ese día justamente estaba aquí con él. Es impactante cómo... Sí, no es que... Totalmente eso. Sí, no es que como queda... Vean las bellezas que... Y el piso se levantó. Se levantó, y es que esto es curioso, y se ha recuperado mucho. La naturaleza es tan grandiosa que no explico, pero cómo se ha recuperado de... Habían bellezas más grandes. Y esta logró sobrevivir, pero otras casas... No, no. La mayoría... ¿Cayeron? Cayeron. Se desplomaron. Sí, sí. ¿La suya? Se cayó, fue una que cayó. Creo que su otra también. ¿Y usted dónde estaba? Dentro de la casa. ¿Cómo así? Sí, estaba dormiendo. Y en el momento yo no me precaté de lo que había pasado. Cuando usted despierta, ¿qué ve? El hielo. Quedé al aire libre. La casa se desplomó por los lados. Y como bendición de Dios, que yo quedé al aire libre. El techo lo jaló una de las paredes. Una de las paredes lo llevó. Entonces yo quedé al aire libre. Mi hija, una que vivía de la horriba de la casa mía, se había venido para la pulpería. Una pulperita que había acá. ¿Dónde estaba la pulpería? Aquí, en este sector. ¿Se cayó totalmente la pulpería? Totalmente. Ella quedó pensada con una viga. Sí, que fue una oricia del esposo poderla sacar, porque no le daba la fuerza para poderla sacar. y ya empezaba con la pierna. Y esa entradita. ¿Aquí era donde estaban las aulas, la escuela? ¿La escuela? La escuela. ¿Y los niños, qué estaban haciendo? No, ese día comenzaba. De gran suerte que estaban en vacaciones. Don Francisco, pero hoy día usted ve este lugar de una forma distinta. Ah, totalmente. Y ahora aquí estuvo, pues ya pasó y yo creo que ahora se ha bajado una gran enseñanza la cual hay que compartirla. Entonces de esa forma se podría rescatar. Haciéndole un tipo un tipo de tridismo de paso, que sería de paso, en el cual se puede dar información de todo ese evento que sucedió y posteriormente cómo va a ser mantenido el lugar. Don Chico, es hermoso. Todo lo que rodea Cinchona, ¿verdad? Sí, estamos aquí a un costado del parque del Pozo. Me encanta ese lugar, pero vengo con la intención de llegar a un lugar que le llaman Yaguarundi. Sí, aquí hay un muchacho que se llama José que lo puede ubicar en ese lugar. Lo busca ahí. ¿Dónde lo encuentro a él? Está aquí en la finca, aquí en la finca, Le agradezco mucho que esa visita fue muy importante para que el día de mañana se dé a conocer más a este pueblo. Ojalá. Un pueblo, decían que un pueblo fantasma, pero no, no. Es momento de resurgir, Chico. Así es, nos vemos, hasta luego. Hasta luego, mucho gusto. Soy el aventurero. Y ahora pues nos vamos hasta la zona de Tucurrique, allá en Cartago. Porque dicen que Doña Luisa es la cocinera más famosa del pueblo y cuando se acerca la feria del Pejiballe todos tienen que ver con ella. Todo el mundo corre a pear sus pejiballes y si no los apean los consiguen de alguna manera. De alguna manera se los llevan a ella y todos dicen que le piden una receta en particular que son unos famosos tamales de pejiballe. Eso sí está loco e interesante. Nunca los he probado. Vamos a ver cómo los prepara Doña Luisa. Hoy va a llevar Pejiballe es bueno como siempre ha llevado algo de calidad te voy a dar de uno hecho todo especial ¿Qué receta loca te vas a hacer con los pejiballes María Luisa que siempre te salís con alguna de esas buenas? Pues voy a hacer los tamales que saben muy ricos las has comido ¿verdad? Tengo calidad así es que tiene un gusto y un sabor especial que le pone ella No voy a buscarlo entonces porque yo quiero un tamalito de esos y ojalá con harina de pejiballe de Tucurrique especial queda Tengo que ir a probarlo ¿De dónde la encuentro a ella? La encontraste en el centro agrícola y ahorita está ella haciendo unos tamalitos Doña Luisa la cocinera más famosa de Tucurrique de Cartago por sus famosos tamales de pejiballe Una preguntita ¿Cómo es eso que usted hace tamal de pejiballe? Así vieras que la mayoría es harina de pejiballe pero se les echa la harina al pejiballe pero viera qué rico que sabe también Bueno Sí, claro igual Podemos ver cómo lo prepara Sí, claro Luisa tiene 71 años de edad y prepara estos tamales desde que tenía 9 La base está en la harina de pejiballe que ella misma prepara Se pasa por una máquina y ya se procesa y se hace esto ¿Sí? Queda en esto ¿Es rica esa? Ah, claro Muchísima Sí Muy rica es esta harina Oye, ¿quién le enseñó a hacerlo así? Sí, no uno prende ahí viéndolas trabajadas viéndolas No ando, no ando Sí, sí, sí Ahora imagínese el olor de un tamal sumado al de los pejiballes Esa mezcla de aromas vuelve locos a los vecinos de Tucurrique Abuela Oiga, ¿está mal de pejiballes? Sí, tamales Uy, qué rico ¿Usted no sabe qué nos está haciendo? Para mí que doña Luisa Doña Luisa Ay, sí, eso es delicioso Vamos a ver si invita Vamos a ver si invita Doña Luisa Doña Luisa los pedacitos de pejiballes Solo bueno Solo bueno no puede esperar menos de ella Es reconocida aquí en nuestra comunidad y cocina delicioso ¿Qué tal el tamalito? Delicioso está está muy rico El sabor a pejiballes nos le cae pero de película Y por supuesto todas las recetas que la gente pueda encontrar en nuestro recetario elaboradas por una de las mejores manos Doña Luisa Ese tamalito Y ese tamalito está solo bueno para que la gente lo venga a pedir y por supuesto lo disfrute con nosotros acá se los lleva hasta la casa Luisa hace hasta 3.000 piñas de tamales cada vez que llega a la Feria del Pejiballe y se le van volando Por eso cada vez que puede saca su ratito para probar uno Eso sí si es que la de Luisa, Luisa, Luisa Espérate un toquecito ¡Qué bueno se ve ese tamalito! Ya está y ahora tengo que invitarlo también Yo toda contenta que me iba a comer mi tamal tan rico Luisa, todo el rato no me vas a regalar un tamalito ¿verdad? Sí ¿Qué pan de agarro? Tengo que dárselo ¿Sí? Cóbalo Tome Invita a la gente que venga a comerse un tamalito Yo los invito a que vengan y se coman un buen tamalito aquí viera que ricos tamales son de Pejiballe Ahora para la Feria aquí van a ver también ¡Qué delicia! Ah no, si están ricos Están ricos Así, claro Que salada usted que no le quedó Sí, salada yo y no me dejaron a mí tamal ¿Qué vamos a decir más? Que estamos antojadísimas Bueno, yo amo el Pejiballe Yo lo he probado así normalito ahí como ayonecita Pero, ay no y los tamales también pero ahora imagínese ustedes un tamal de Pejiballe No, no, no hasta que suena el fin de semana Todo es que la verdad es que cuando vienen las épocas de la Feria del Pejiballe allá en Tucurrique uno se deleita viendo cuán creativa la gente haciendo recetas distintas ¿Verdad? Hemos probado bueno, hemos visto como prueban algunos el ceviche de Pejiballe por ejemplo hay cosas tan bonitas así es que invitados para que cuando ustedes escuchen en algún momento del año o si son varios pues mejor aún que hay Feria del Pejiballe allá en Tucurrique se vayan no lo piensen y se deleiten con estas delicias Y que prueben por supuesto los tamales de Doña Luisa Es momento de hacer una pausa comercial ya casi estamos de vuelta con más y todo Más adelante Dice ser el ganadero más alegre que existe Nos aventuramos con Heiner Salazar a explorar las bellezas de Cinchona El galán contrató al famoso cantante El Sol Pero de Tucurrique no se pierda su aventura al regresar Feliz fin de semana queridos amigos nosotros continuamos compartiéndoles más historias y ustedes saben que viernes sin galán no es viernes Y si hoy decidimos instalarnos allá en Tucurrique y hasta allá se fue nuestro querido galán quien dicen que es una sociedad estratégica muy buena Claro ustedes saben que el galán es muy creativo un hombre muy emprendedor y se asoció con el Sol de Tucurrique para un show ¿Cuál Sol de México? No, el Sol de Tucurrique señoras y señores que más quieran Sí, ojalá que no tenga ningún problema en su carrera el Sol de Tucurrique por aliarse con el galán el Sol de Tucurrique ¿Cuál es el Sol de Tucurrique? 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 No, el Sol de Tucurrique Ahora, ahora ¿Y eso el Piballe? Sí, ahí es donde vamos Ahí es donde vamos ¿Y está seguro? ¿No me está marcando? Es un embarcador Yo me averigüe bien Toñito fue el que me dijo Toñito Vea, Toñito es un gran colaborador de la Feria Piballe Él fue el que me dijo Galán, vea y usted puede ir a hacer plática Así le dijo Alguien está bien También agradezca que lo haga Agradezco un gran marcador Agradezca que lo porque yo tengo otros músicos Yo tengo otros músicos Yo ya, ya el otro músico Es una fea muy bien voz Toñito ¿Y cómo va a estar la Feria? Buena Esa Feria este año va a estar súper buena buenísima Va a estar buenos conciertos Y Alvarito sí está ahí Digamos que Alvarito siempre es el que me ayuda No, no Alvarito siempre está de lleno Ustedes lo consiguen en cualquier lado Ahí te pregunten rapidito Ustedes lo pueden Ah, sí señor Se lo pago Ve Ve lo que leí Ve lo que leí Vea Vea No es que esta Feria se pone así Esta fe Ya está que no ve la plata en la mano Creo Coñito yo se lo pago Yo me lo bendiga Y voy a estar seguro todos los 15 días de la fiesta Sí, gracias a Dios se lo pago y Toñito yo Ay, ja ¿Y Alvarito? Ay, gracias a Dios ¿Cómo le ha ido, Marito? Ay, gracias a Dios Sí, gracias a Dios ¿Qué le dice? ¿Una vea? ¿Cómo le ha ido, amigo? Igual Me lo bendiga? Igualmente Alvarito, ¿puedo hablar con usted un momento? Sí, claro Gracias a Dios Sentémonos ahí Alvarito, es que me dijo Toñito, gracias a Dios Veníamos con él ahí hablando y todo Y me dijo que este año La fiesta de la fiesta de Tukurri es conveniente Sí, es cuestión de hablar con él Bueno, pero ¿qué les parece si ahora conocemos a Memo? Resulta que él es una persona bastante experta en temas ganaderos Él ordeña, uff, de los ninamores, como decimos Además, es muy bueno comerciando ganado Pero él dice que la vida es un carnaval Así es que vamos a conocer a este ganadero alegre En un potrero de barrio San Bosco de Ciudad Colón Nos encontramos a Don Memo Desde muy temprano sale a ordeñar su vaca Él es un ganadero que todos aseguran en el pueblo Es el alma de cualquier fiesta Saludos, amigos, ¿todo bien? Todo muy bien ¿Usted es Don Memo? Sí, señor ¿Usted es el que dicen aquí en el pueblo que es el ganadero alegre? Yo soy el ganadero más alegre que hay en todo Costa Rica ¿Cómo así? Sí, señor Yo quiero saber Comprobado, comprobado Bailo hasta con un peine y un tarro viejo que me suenen Ahí me tienen bailando Vamos a ver entonces si es cierto ¿Está bien? Dele viaje A sus 72 años Don Guillermo es un sobreviviente de un infarto Y aún así la enfermedad no lo detuvo De buscar la pista de baile Mira, esto viene de familia Mi mamá bailaba conmigo Como vea que yo era muy alegre Y yo me ponía a bailar solo Entonces, no, espérese para bailar con usted Y entonces bailábamos juntos Don Memo tiene 60 años de bailar casi todas las semanas No importa la distancia Cuando se trata de mover el esqueleto ¿Es cierto que usted se escapaba para ir a bailar? Yo me escapaba y yo me iba a los salones Y me iban de las vecinas que habían fiestas de Navidad Del niño Y ahí sacaba viejitas a bailar Pero viejitas mayores de 60, 70, 80 años Bailaban conmigo Y mi hijito yo lo llevo Me decía Me dio un preinfarto a los 65 años Y yo me porté bien Me puse a dieta Y me dice el médico Al año me hicieron Me pusieron el examen de esfuerzo Me dice Por favor no vuelva a rimarse aquí Usted está mejor que un carajillo de 15 años Yo le decía Póngale fuerza a eso Póngale fuerza Póngale fuerza Y ahí A lo último fue Para Don Memo Quien es padre de seis hijos La vida hay que disfrutarla Y por eso la mayoría lo conoce como el ganadero Alegre Es que hasta gusto Nos da ver Trabajar a Don Memo Qué energía Qué positivismo Y siempre digo Cuando conocemos un personaje de este tipo Que tenemos todos que agarrar para nuestro saco Porque sí puede que alguien diga No es que a mí no me gusta el tema de la ganadería No es que yo ordeñando soy malísimo O malísima Ya que lo digamos Nati Y yo Que es una cosa terrible Terminamos Yo terminé casi llorando No yo creo que pobrecita la vaquita Pero el asunto es con Don Memo Es que bueno Se le nota que disfruta lo que hace Que lo hace con amor Que lo hace con pasión Y creo que independientemente De cuál sea el oficio O la profesión Que cada uno tenga Siempre siempre Tenemos que hacerlo lo mejor que podamos Así como el ejemplo de Don Memo Sí Bueno y con esta energía Y positivismo Don Memo Nos vamos a un corte comercial Pero ya casi volvemos con mucho más En minutos Nos aventuramos con Heiner Salazar A explorar las bellezas de Cinchona El desenlace de la aventura del galán Con el sol El famoso sol de Tucurrique Y es momento de continuar con más Y como es viernes Y el cuerpo lo sabe Bailongo Vos Lucie Ustedes son la experta en el tema de salsa No hombre Es que vean No, no, no Es que a mí me gusta el tema de la salsa A mí me gusta Conozco algunos conceptos básicos Pero la que sí conoce Es la chica que les vamos a presentar a continuación Quien desde los siete años No sé Podríamos decir que encontró Descubrió un clic muy especial Yo diría que entre su cerebro Entre su cadera Entre sus pies Entre todo su cuerpo Qué bonito Qué bárbara más carga Desde los siete años Bueno Imagínense ustedes lo que es Desde esa edad Comenzar a trabajar una pasión Y un arte tan bonita Como la de la salsa Y salsa en línea ¿Verdad? Que es específicamente Lo que baila esta mujer preciosa Que les vamos a presentar Quien a sus 23 años Ya nos ha deleitado Y enorgullecido Incluso con premios para nuestro país Sí Es que ustedes tienen que conocerla Aquí a veces Apoyamos mucho el tema del fútbol y todo Y está bien No es que esté mal Pero aquí Señores y señoras Tenemos campeona mundial ¿Cómo es que? Campeona mundial de salsa Es que no sé cuál es Es que yo he visto que hay pasos así Que hacen Ah sí Pero es que son como poses Es como que hacen Bueno Vamos a ver Entonces esta historia de Muriel Ahora sí En tercer año de la escuela Ya se destacaba Por ser muy aplicada Pero también por tener un dote Que la caracterizaba Más tarde el tiempo avanzó Y en medio de sus estudios universitarios Cualquier momento era perfecto Para sacar a la luz Lo que tanto le gusta Es por eso que todos los días Se le ve así Pero no crea que está entrenando Para una clase normal de rutina Muriel es amante de la salsa Y ahora sí ¡Que viva la salsa! Uno nace como con ese sentimiento De que uno ya trae eso O sea yo sabía que Cuando estaba chiquitita Yo decía Quiero ser famosa Quiero hacer algo Quiero cantar Porque también esas otras cosas Que me gusta hacer Aparte del baile Cantar Pero no me gustaba bailar Cuando estaba bien chiquitita Yo decía No, esto es como para viejita Yo veía a mi mamá A mi papá Bailando A mi tío Que fue el que comenzó con todo esto Que se fue para Europa Y nos vino a enseñar a nosotros Y un día Fui a la academia Y vi a gente De mi edad Yo dije ¡Ay! Hay gente joven Y yo dije ¡Wow! Me puedo meter en esto Así que probé Y me terminó gustando Y así que así comencé A competir A entrenar Y poco a poco La salsa fue cambiándome la vida A sus 23 años Su pasión la llevó a ser campeona mundial De este género La verdad No ha sido nada fácil Obtener Los títulos que tengo ahora No fue nada fácil Muchos sacrificios Dejar de lado amigos Fiestas También relaciones Ha sido muy difícil Porque hay que dejar Esas cosas Para cumplir Un sueño Que Que muchas personas También se lo desean Y sueñan Y yo siempre digo Que querer es poder Y nada es imposible Para los que creen Los resultados A esta salsera La han llevado A otro extremo En octubre Será parte De las pistas importantes De baile En Italia La verdad Que eso me pone Un poquito nerviosa Porque Ya Creo que Cerré un ciclo Con las competencias Ya tengo Muchos 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 años De estar compitiendo Y gracias a Dios Este año Volví a ganar En el Eurozone Latino Que es una de las competencias Más fuertes Y más grandes A nivel mundial Y volví a ganar Y me salió la oportunidad De ir a bailar A Italia Con uno de los grandes equipos Que hay allá Con Marco Ferriño Y Ansima El grupo Entonces Creo que Esa es una decisión Muy fuerte para mí Porque es otro paso Es ir a aprender Ir otro idioma Otra cultura Creo que es Un paso muy grande Para mí Estoy muy feliz De que Todo esfuerzo Tenga su repuntión Claramente Mamá orgullosa Al 100% Muy feliz De ver que Todo lo que ella Se propone Lo logra Ver a mi familia Cumplir sueños Claramente Es lo mejor del mundo Ver a Muriel Como motiva Tanto a gente De la academia Como gente De Costa Rica Que gente De otros países Ni el lugar Ni mucho menos Las condiciones Han sido impedimento Para cumplir Todos los días Con su entrenamiento Creo que a esto Le falta algo Creo que a esto Le falta salsa ¿Cómo? ¿Salsa? Sí, salsa Vamos a ver Para Muriel Para Muriel Para Muriel Cualquier sitio Será sinónimo De pista Para no perder Ni un minuto La práctica De mucho sabor Que desde ahora Dejará fuera De nuestras fronteras Y queremos felicitar A Muriel Yo tengo el honor De conocerla Estamos en la misma Academia de salsa Y la verdad Es un orgullo Que va a seguir floreciendo Que va a seguir impartiendo Talleres Va a seguir aprendiendo Alrededor del mundo Así que la queremos felicitar De todo corazón Bueno, un abrazo para ella Y ahora sí Continuemos con otro talentoso Pero para jalarse tortas El galán Yo decía Como que Nati dice eso Para jalarse tortas Sí Es que es un talento No todo el mundo es así A veces hay gente Que aunque quiera No es tortera No es chapa No es achera Como decimos El galán lo tiene todo y más Para eso Y sí Le gana Sí, el punto máximo En este tema Pero bueno En esta oportunidad Se fue hasta Tucurrí Que allá en Cartago Dicen que hizo una alianza estratégica Con el sol No de México Sino el de Tucurrí Para ofrecer un show ¿Cómo les habrá ido? Veamos Vea Soles que yo venía a pedirle un favor Ya yo hablé con Alvarito Alvarito me conoce A mí Mamá me conoce Y entonces Alvarito me recomendó Ya yo sé que usted Es el encargado Digamos De todo el contrato De la música Pero a ver Si usted nos da oportunidad Sol De a mí Y a Carlito Digamos ganarnos algo En la feria Sí, claro Pero es que Vea nada más Me lo mandó Dios Lo que pasa es que Hay una mujer ahí Que me acosa Me acosa mucho Y No sé Si ustedes Si ustedes me acompañan Si ustedes me acompañan Y entre varios es diferente No sé Me acompañan Ay Sol ¿Qué es que le gusta a usted A ella? No me gusta mucho Pero ella me acosa Y me busca Y anda tranquilo Digamos Usted no le gusta Pero ella Digamos Sí Ella sí Sí Como tantos fans Que dan ahí ¿Tiene muchos fans? Muchos fans Muchas fans Pues mi mamá Qué dichoso Agradecer a Dios No, a ver Toda una para mí ¿Y esa qué es que no le gusta? No, más o menos Más o menos Si le da miedo A uno le da miedo A mí me da muy atras A mí Tanto me sale aquí Allá Por eso Pero entonces Si quiere Yo lo acompaño Con mucho gusto Eso sí Nos da oportunidad en la feria Con mucho gusto Y dígame una cosa ¿Usted anda con guardaespaldas? Anda mi guarda Yo van que estúdaro Anda ahí Es que él me defiende a ella Es que Ah, es para eso Sí, es para ella Es que hay muchas fans Muchas fans Entonces yo tengo que Yo tengo que Sí, señor Él me las quita Sí, señor Ah, no, no, no Vamos, si quiere Vamos y echamos a serenata Nosotros lo acompañamos Que no me lío Yo soy guardaespaldas Suyo también Que no le hagan nada ¿Está bien, Sol? Ahí tenemos Muchas gracias Ahí, Sosol Vamos, vamos Si quiere nos vamos Ahí Vamos, vamos Vamos, calentos Vamos, la pegamos ¿Cómo le ha ido, Domingo? ¿Cómo va, caballero? Bien, gracias a Dios ¿Cuidando el sorteo en tu pan? Sí, es que ahora soy yo También guardaespaldas Y Carlitos del ¿Vamos a cuidarlo? Sí, señora Vamos, vamos Vamos ¡Vamos, vamos, vamos! Venga, Alan Ven, en aquella casa es Allá es No vea, sola Hacemos una cosa Vamos, vamos Para eso lo vamos a acompañar con usted ya su guardaespaldas y vamos nosotros. Más bien, si usted quiere y toca, para que ella disfrute, que lo vea bien, usted le baile, nosotros tocamos, nada más y nos venimos, nada le va a hacer. Con nosotros nada le va a hacer. Perfecto, perfecto, vamos. Vamos, 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 calito, vamos. Amor de mi alma ¿En dónde estás? Ven que te espero con ansiedad pasan los días pasan los años Sol, gracias a Dios todo salió bien. Usted vio a la muchacha ahí, está enamorada, así por esa cita, yo la vi de viaje así enamorada, disfrutando de usted y todo, Carlitos tocó muy bien. Sol. Vea Sol, hagamos una cosa, no vaya solo, mejor no vaya solo, porque con la cara enamorada que la vi, vea, vaya con su guardaespaldas, Carlitos, venga acá, hágame el favor, déjeme la guitarra aquí, déjeme usted la guitarra. Sí, señor, vaya usted, guardaespaldas de él, también cuide que esa mujer no le haga nada, que no se le vaya a tirar o algo, yo, bueno, yo a ver si sabe, pero usted exactamente protege, vaya tranquilo, vaya tranquilo, Sol, vaya tranquilo, Sol, va bien protegido. ¡Galant, venga, falta usted! ¿Ve lo que es la vida? Esta vez el galán no fue el que se jaló la torta, sino más bien se jalaron un tortón con él o casi casi, que era la mamá y le daba un yello ahí por el cita. Estaba pensando, se imagina, con lo nerviosa que es. Sí, no, no le cuente. No, todo Costa Rica que está yendo, no le cuente nada más, ¿verdad? Por aquello. Ay, Dios. Pero bueno, qué dicha, que salió bien el galancito, bueno, que todo bien en medio de este, de esta situación medio complicada. Pero ahora vamos a ver cómo le termina de ir a nuestro compañero Heiner Salazar, que este sí que es un aventurero y en esta oportunidad se fue hasta la zona de Sinchona. Sí, vámonos hasta allá de nuevo entonces para terminar de ver su aventura. ¡Soy el aventurero! Esta es la finca donde nos esperamos encontrar con José. Al fondo hay un afluente. Este comunica con el río Sarapiquí. Estamos hablando del río La Paz. Y es hasta allá donde logran ver algo blanco por allá, en aquel árbol. Esta es la segunda vez que vemos un ave como esta. La vez pasada nos dijo nuestro amigo Pablo Camacho de la Fundación Rapaces que se trataba de un gavilán blanco. El mismo se alimenta de algunas ratas y de algunas aves, pero también de lagartijas. Lo más impresionante es que es una de las aves más grandes de Costa Rica. Amigo, ¿todo bien? Buenos días. ¿Usted es José? Yo soy José. Es que arriba me dijeron que preguntara por usted, que usted es el que manda aquí, que cuida la finca. Ah, sí. Este es un lugar muy bonito y desde arriba se ve espectacular esto aquí. Ah, sí, le dijeron que es muy bonito. Sí, me dijeron que hay unas partes ahí muy bonitas. Y queríamos ver si se puede realizar un poco de aventura aquí, entre la montaña. Le puedo enseñar ahí, le muestro. Pues ahí, vamos entonces de aventura. Vamos, vamos. Bueno, bueno. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Muy escondido. Este animalito es lo que comúnmente la gente conoce como armadillo. Lo mismo son unos mamíferos que portan un caparazón, algo que les permite protegerse. Y este está muy tranquilo, como si quisiera que lo viéramos. estamos debajo de esta enorme piedra la misma es sostenida por esta pared de roca así que es poco probable que sea y lo que me llama la atención de esta piedra es que esta cara es totalmente plana la misma calza con la pared de la catarata esta piedra estuvo arriba en algún momento vamos bajando hacia Yaguarundi algo que es maravilloso en la montaña es que en cualquier parte no se puede encontrar rofresca por todo en una tierra donde hay tantas cataratas vean ustedes lo lindo de estos lugares ¿será que soporta esto? sí, claro soporta tenemos un problema muy conveniente para cruzar el río y es que el puente está está podrido pero tenemos algo a nuestro favor y es que el palo donde se sembraron los escalones aún parece que está resistiendo ¿verdad? sí, está resistiendo el palo tal vez esto nos ¿esto nos va a ayudar? sí sí, claro vamos intentémoslo 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 Música La verdad es que es algo que no aconsejo a nadie hacer, esto realmente fue una necesidad para poder llegar a nuestro destino final Y no hay otra forma de cruzar, habría que bordear mucho tiempo el río y nos llevaría aproximadamente entre unas 2 a 3 horas de dar la vuelta Música Se logramos cruzar, está un poco peligroso Sí, con precaución se cruza Música Aquí estamos cerca del Yaguarundi Música 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 Venga por aquí Música Está fría, ¿eh? Música 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 Y ya sabe amigo, sea un aventurero más, descubre Costa Rica, nos vemos en la próxima aventura ¡Soy el aventurero! ¡Soy el aventurero! ¡Soy el aventurero! ¡Soy el aventurero!